Estás en NVR. Estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Somos Ferias Rauch. Tenemos nuestra propia identidad y una gran personalidad. Basados en la responsabilidad, el compromiso y nuestra visión progresista. Y desde la primavera de 1985, apostamos a potenciar el rendimiento de tu hacienda. Por eso, de la mano de Pablo San Cristóbal y su familia, nos dedicamos a realizar remates mensuales de haciendas generales, negocios particulares y remates de reproductores. Desde hace 37 años, somos Ferias Rauch Sociedad Anónima. Sembramos experiencia, confianza y compromiso. Bien, estamos en el aire con el amigo Pablo San Cristóbal de Ferias Rauch, que hoy tiene un gran remate, estaba en la hora de las 600 vacunas anotadas. Vamos a ver cuál es el último informe. Hola, Pablo, buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bien, un gusto, como siempre, contactarnos con vos. Bueno, bueno, bueno. Gracias igualmente para mí. Muchas gracias. ¿Cómo viene el remate de hoy, que será el último del año? Último remate del año, última tirada del año. Y realmente venimos con un encierre de 150 gordos, de 198 tarneras, tengo acá el encierre final, 237 machos, y para completar las 583 cabezas, tenemos bien tres premiados. Bien, ¿eh? 583 cabezas es un número interesante. Interesante, un número, digamos, para nosotros realmente bueno. Acá la lluvia en Rauch, la verdad que fue muy chica. Ahora, a ustedes no, a ustedes les llovió un poquito la tormenta de noche, les complicó un poco, yo estoy cargando hoy una jaula de negocio particular ahí en la zona de Las Heras, cosas que me corrieron un poquito el horario, íbamos a cargar a primera hora, pero me dicen que hubo una tormenta bastante... Pero no en Navarro, más bien en Las Heras puede ser. Pero acá estamos muy castigados, el casco urbano y los alrededores está muy castigado, muy. No, a nosotros acá, justo me llama la atención porque están tan cerca, estoy cargando ahí justo en Las Heras y me decía que anoche había una fea tormenta, no que cayó gran cantidad de agua, pero que demoró el tema de lo que es la carga. Podemos saber cuánto llegó en Las Heras, en su... Que estamos, nosotros trabajamos generalmente en la información regional, ahora vamos a ver si podemos tenerlo. Pero, ah, mira, 6 mililitros en Las Heras, pero a lo mejor en el campo específicamente más, porque es como muy desparejo. La semana pasada acá llovió 38 y llovió 60 en otro y nada en otro lugar. Así, el 30 que no me gusta usar la redonda. Sí, 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 tal cual. Así es como está viniendo. No sé la media de ustedes, nosotros estamos superando apenas los 500 mililitros cuando tenemos una media de 1.100. Sí, 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 bueno, acá gracias a Dios están un poquito las cosas están mejor. En Rauch, sí, en Belgrano, que es donde yo por ahí estoy, que tengo campo, ahí la verdad que las tormentas fueron bastante bravas y hasta con piedras hace la semana pasada. Y bueno, la situación complicó y bastante. Pero es como vos estás diciendo, Alfredo, las lluvias están viniendo de una manera muy irregular y por ahí pasa que en la planta urbana llueve en 2 milímetros y a menos de 6 kilómetros estamos con 25. Exactamente. Más allá de eso, yo siempre digo que antes las mediciones eran en un solo lugar. Es decir, no sé, en tu pueblo, acá era un, Abel Bruno, era el único que medía. Entonces vos sabías lo que yo vi ahí y lo generalizábamos porque era el único que medía. Ahora medimos todos de alguna manera. Está muy bien, está muy bien. Por eso que yo, junto con los almanacos, regalo pluriómetros. ¡Qué bueno eso! Muy bien, muy bien ahí. ¡Qué buena! Te lo voy a hacer acercar. Bueno, me encanta, me encanta la idea. Te lo agradecemos por anticipado. Contame cómo venimos entonces con estos 583 animales. Bueno, la verdad que me vengo acompañado. Yo salí de Capital Federal, la cual vengo con gente, digamos, que es de la zona de Bransen y también de como es, de gente de lo que es el mercado. La expectativa que tenemos realmente es buena. Yo creo que hoy por hoy el grueso de lo que es el negocio se termina en menos de 10 días, como hablábamos antes de salir al aire. Después ya se nos viene un poco el tema de lo que son las fiestas. Y vos sabés que la parte productora también, digamos, es como que la gente se pone en modo fiesta y modo vacaciones. O sea, siempre existen esos impases. Me da la sensación de que el que no vendió va a tratar de reponer, es porque por ahí está poca agua que le cayó, le trajo un poquito de calma. Y el que vendió, vendió los puntos innecesarios para que no impositivamente también le genere un problema. Así que esa es la situación donde estamos. Por eso es que tampoco se ven remates monstruos físicos. ¿A cuántas variables son las que se, con las que deben manejarse, no? Claro, tal cual. Tal cual. Los únicos remates monstruos que se ven hoy por hoy son siempre por internet, pero no son, digamos, por remates físicos. Por eso, debido a que la gente, a la situación donde estamos, donde también la parte económica juega mucho, mucho, la gente, digamos, quiere manejarse sobre los justos. No quiere ir ni un centímetro más de donde se viene. ¿Este remate es totalmente presencial? El remate es presencial y si nos quieren seguir pueden entrar siempre directamente a la página de Ferias Rautos, donde nos van a ver directamente por nuestra página. Bien. Pero no pueden ofertar. Está claro, está claro. Si no se tienen que comunicar por intermedio de nosotros. Bien. Entonces es un buen momento para, de algún modo, hacer un balance de lo que ha sido este año. ¿Podemos intentarlo? Y si tomo como un balance, realmente es muy bueno. Tuvimos un crecimiento realmente muy lindo. Al equipo se fueron intercambiando por ahí personas y se fueron armando zonas. Y bueno, y eso creo que es muy bueno. La firma hoy trabaja en un promedio mensual de las 4.500 cabezas, que no es poco, a lo que trabajaba muchísimo. Y lo que yo siempre trato de destacar es el grupo humano, la gente que se viene sumando, como hoy, por ejemplo, en estos últimos meses se ha sumado al equipo gente de Carlos Casares y de Lincoln, que hoy nos vienen a acompañar. Y bueno, y todas esas cosas creo que es como que seguimos sembrando y ver, digamos, cuándo nos tocará cosechar. Pero no importa, sembrar y sembrar buena gente está muy bueno. Es muy lindo ver el renacer de las ferias, ¿no? Porque tuvieron un momento muy crítico. Muy difíciles, muy difíciles. Y vos sabés que yo digo que siempre las ferias locales o el ser un poco feriero es como el tema de lo que es el ferrocarril. Digamos, mueve a los pueblos. Entonces, eso es lo que uno trata de defender y lo que uno trata de buscar a que se vuelvan a accionar todas estas cosas. Y creo que Rauch es una plaza o es un pueblo bien feriero donde hay casas colegas muy importantes que lo hacen funcionar muy bien y nosotros tratamos de acompañar. Me hacés evocar en lo personal cuando decís el movimiento que produce en el pueblo un tío mío en la casa materna de mi madre está frente a lo que era una feria de Navarro y me encantaba ir en aquellas ferias de hace 50 años por todo el movimiento que representaba, ¿no? El acercar los animales, el llevar los animales, la movida en el boliche que tenía mi tío en ese momento y todo lo que eso representaba es verdaderamente una cuestión hasta que me producí melancolía, ¿no? Eso es lo lindo, eso es lo lindo porque vos verás acá a 10 y media, 11 de la mañana ya viene, pasan la gente y ya se va quedando el remate y se va sumando y bueno, y decir que esta pandemia nos puso unas trabitas bastante importantes de haber cortado ese almuerzo porque si no siempre los remates eran después del almuerzo entonces eso daba el gran folclore donde uno se iba sumando y iba ayudando, digamos, al problema del otro o se iba enterando de la situación del otro pero bueno, eso es lo lindo que tiene el tema de ser feriero, ¿no? Un día de remates es de mucha intensidad por eso me permito, en primera instancia, desear que el remate de hoy sea absolutamente exitoso que el futuro de Feria Rauch siga en esa línea pero además quiero agradecerte enormemente a vos, a tu empresa, a tu equipo de trabajo esta cercanía, este vínculo que pudimos generar que va más allá de lo comercial porque se genera una corriente de simpatía y de afecto que te agradecemos especialmente Nosotros también, la verdad que nosotros somos muy agradecidos a ustedes Alfredo, a vos, a tu equipo, a toda la amabilidad que tienen con nosotros y a dejarnos ese lugarcito, digamos, para entrar en Navarro donde por ahí nosotros no damos remates Todavía En la zona todavía, todavía Pero sí conservo, bueno, grandes amigos y grandes clientes de toda la vida y que operan hace tantos años conmigo Así que bueno, aprovecho por intermedio de ustedes a saludarlos a todos, a que pasen unas lindas fiestas y saben que lo que ustedes necesiten, las puertas siempre están abiertas Te agradecemos muchísimo, Pablo, mucho, mucho Un abrazo enorme y lo mejor en la feria de hoy Que gane Argentina y que disfrutemos de las fiestas con un afectuoso saludo también para tu equipo y tu familia Muchas gracias, Alfredo Un abrazo Hasta pronto Pablo San Cristóbal Con él hemos hablado Ferias Rauch Gente amiga Que hoy cierra el ciclo de ferias Allí en aquella ciudad El Diego dejó en el camino a 37 ingleses Pero el negro Enrique dijo Y también con el pase que le di Vivi Qatar 2022 en tu frecuencia NBR, la radio, FM 90.5 Con la fuerza de la radio ¡Para un abrazo!